La piñatería Ramírez de Reynosa, Tamaulipas, exhibió su creación más reciente, La Reynota, una pieza con la que pretendían homenajear a la joven que se hizo viral el pasado 8 de marzo en Ciudad de México por regresar una bomba de gas hacia Palacio Nacional. Comenzamos. La pieza luce el cabello azul de la joven, cubre bocas y en la mano derecha lleva la bomba de humo que arrojó luego de que ésta ponía en peligro a las demás manifestantes. A través de su cuenta de Twitter, La Reynota acusó de misógeno el negocio y aseguró que éste ha hecho comentarios de odio hacia el movimiento y se burla de las víctimas de abusos. En redes sociales se hizo viral el momento en que la joven de cabello azul, corre detrás de la bomba arrojada, les dice es solo humo, la toma entre las manos y la regresa al Palacio Nacional. Mientras las demás jóvenes le gritan, es su hermana. La reynota, como fue bautizada en redes sociales, se convirtió en un símbolo de la movilización del 8M en Ciudad de México por su valentía. Mujeres la homenajearon con distintas ilustraciones que también se hicieron virales en redes. Bueno pues a La Reynota no le pareció que le hicieran una piñata. Bueno pues aquí les dejo la nota queridos amigos de esta mujer que se ha vuelto tan popular en México. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.